Un conato de incendio consumió tres imágenes de la iglesia al Calvario, una de las edificaciones que forma parte de las joyas arquitectónicas del Centro Histórico de San Salvador. El incidente fue registrado en la madrugada del domingo 7 de abril. Al parecer habría sido originado por un cortocircuito en el altar mayor del templo. La feligresía se mostró consternada al ver las imágenes dañadas de Cristo Crucificado, Magdalena y San Juan. También un mosaico y parte de mármol resultaron dañados, dijo el párroco de la iglesia. Después del incendio que consumió la iglesia San Esteban a principios de enero, el Cuerpo de Bomberos anunció un plan de prevención de incendios y mitigación de accidentes, el cual contempla la inspección de 150 inmuebles catalogados como patrimonio cultural. Identificar los riesgos de incendios y accidentes en lugares o edificaciones que son conocidos como patrimonio nacional en todo el país, ¿verdad? La iglesia anterior quedó cenizas, pero en 1908, pero que era de madera. Ahora esta afortunadamente es de cemento y armado. Catástrofes como las vividas en el siglo pasado, no creo que van a suceder aquí. Aún aunque esta imagen preciosa haya caído al suelo y esté quemada, nuestra fe está cimentada en el Señor. Este es el segundo incendio que se reporta en una iglesia en lo que va del año. Además de las pérdidas materiales, no resultaron personas quemadas, según informaron las autoridades. A pesar del incidente, las misas se desarrollaron con normalidad en la iglesia del Calvario.